Esperanza Señor Presidente, les habla el Presidente ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son en Gibraltar? ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son en Bye Bye Bon? ¿Qué horas son la vida entera? ¿Qué horas son en el Japón? ¿Qué horas son en Mozambique? ¿Qué horas son en Washington? ¿Qué horas son en Corazón? ¿Nos engañaron Bye Bye Bon? ¿Qué horas son la vida entera? ¿Nos engañaron con la primavera? ¿Nos engañaron Bye Bye Bon? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? ¡Suscríbete!